Hey que tal gones como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, después de la tremenda decepción que me lleve en el video pasado que si por cierto no has visto te va a salir por aquí si lo pongo Si no entra al canal y ve la review del nuevo uniforme de la Bruja Escarlata Después de la decepción que me lleve con eso, después de haber leído el efecto del Tier 3 que tiene la Bruja Escarlata Posiblemente me arrepienta de hacer este video, pero bueno, como estás leyendo en el título vamos a subirla a Tier 3 Y realmente toco madera para que sea un buen Tier 3 Y pues nada, vamos a ver que tanto mejora de Tier 2 a Tier 3 Y realmente, 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 espero que valga la pena Así que pues, ponte el cinturón de seguridad, agarra tu papel del baño porque si no lo compraste en la epidemia del coronavirus Posiblemente no tengas Y pues, esperemos que valga la pena, si no, F ¡DRAGO! Ok, como vimos en el video pasado, ya vieron la equipación de la Brujita Si no lo has visto y no lo quieres ir a ver, de todas formas les voy a enseñar la equipación Algo que no enseñé en el otro video es el tema de mis cromos Que bueno, los cambié en un directo y les partí el alma, le partí el alma a mi recarga Y creo que subí poquito mi ataque, pero fue muy poquito Aquí están mis estadísticas Vamos a ver la equipación de la Bruja Escarlata Me acaban de subir el top, increíble, y acabo de terminar de grabar el video Me lo acaban de subir ya Tengo 50, bueno, la recarga y la velocidad al máximo Detonación de otra mujer superhéroe Tenemos movimiento rápido y tenemos magia caótica Tenemos por aquí el equipo en 25 como debe de ser Las habilidades en más 6, ya está al máximo Puesto tipo 2, fuerza de Hulk Cabreado Todos los hisos despertados Tenemos por aquí PC de Justiciero Y tenemos el uniforme en mítico ¿Qué uniformes pide Dragón? Pues bueno, pide el uniforme de Minerva de Capitana Marvel El uniforme de Máquina de Guerra, traje de equipo de Endgame El uniforme de Lovesno X-Wars El uniforme de Misterio de Spider-Man Lejos de Casa o Far From Home Y el uniforme de Mafros de Fenix 5 o Fenix 5 Pues bueno, vamos a ver qué tal está la brujita en Tier 3 Y... Ay, 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 creo que la historia se va a volver a repetir Como cuando subí a Iron Man, amigos Tengo miedo, tengo miedo Bueno, realmente, realmente pensaba Estaba a punto de volver a jugar esta misión Pero los que vieron el video pasado Ya la vieron Entonces no vale la pena repetirla en Tier 2 Aquí está mi puntaje 1.036.674 en Tier 2 Con el equipo que están viendo ahí Nomás no sé por qué no me cambia la foto de la bruja escarlata Pero bueno, lo jugué con este equipo Si quieren ver el tramo de la prueba Pueden ir al video anterior que subí ayer Bueno, no sé cuándo vayas a ver este video Pero un día antes subí el video de la comparación de los uniformes Este fue mi puntaje Y nos voy a ahorrar el tiempo de la vida a ti y a mí De ya no volverla a hacer Entonces, lo que sí vamos a hacer es jefe mundial Y pues vamos a ver Qué tanto cambia en Tier 3 A comparación del video pasado La probamos en la fase 35 Ahora me vine hasta la fase 40 Porque pues bueno Yo uso mucho mi brujita Y me paso a la fase 50 Casi la 60 con ella Sin potenciadores de Tier 2 Entonces, pues vamos a ver No voy a hablar mucho de este uniforme Porque ya le dedico un video completamente Ahora este video Simplemente quiero que sea full Tier 3 Para ver qué tanto es el cambio Y de que Si vale la pena hacer la Tier 3 O mejor nos ahorramos los materiales Porque sí A esta altura yo creo que ya todos saben Pero es un Tier 3 caro Es de los Tier 3 más caros del juego Y realmente Por el efecto que tiene No se me No se me hace nada agradable Entonces, pues bueno De todas formas Vamos a comparar Los Tier 3 del mismo costo Para que vean El por qué digo Que ese Tier 3 No se ve tan interesante Pero bueno Vamos a ver el cambio de fase Es una fase 40 Es una fase muy alta Y vean Sin trabajo Se la está pasando Es que está muy chetada La bruja escarlata Al menos en mi cuenta Con mi equipación 4 minutos 20 Vida número 8 Fueron 12 segundos menos Digo 12 segundos más Que hace 5 fases Entonces no hay mucha diferencia Entonces pues bueno Ahora sí Vamos a ver El Tier 3 De verdad Tengo mucho miedo Mucho miedo No la quiero subir Tengo mucho miedo Pero bueno Antes Vamos a comparar Los Tier 3 De estos 3 personajes Que son los que yo tengo Al En la categoría 3 Que son del mismo costo Y creo que son los únicos Tier 3 caros Bueno Posiblemente Apocalypse Pero Apocalypse No puedo comprobar Porque no lo tengo al máximo Entonces posiblemente Son estos 4 personajes Que cuestan muchísimo subir Pero mucho Van a ver la cantidad De materiales que pide Y vamos a comenzar Leyendo las habilidades Normalmente yo me espero Hasta subirla Pero quiero que vean Las habilidades Vamos a comenzar Por este Habilidad Tier 3 Se aplica a ti Ignorar esquiva Al 100% Por 10 segundos 80% De perforar Superamaduras Barreras Inmunidad Nos da invencible Por 7 segundos Elimina todas las mermas Aumenta todos los ataques En 25% Inflinge daño mental Con un 110% De ataque de energía Ese es el Tier 3 Literalmente parece Que estoy leyendo El Tier 3 De Magneto Vamos a compararlo Con el de Thanos Por ejemplo Tier 3 Reduce velocidades Aturdimiento Miedo E incapacitación Hacia el enemigo Eso es puro buffo enemigo A nosotros nos da Ignorar esquiva Al 100% Perforar con superarmadura Eliminar mermas Aumenta el daño En 70% ¿Cuánto tiene la bruja? 50 según yo 25% O sea Del Thanos El costo Del 25 al 70% Y no le pone Absolutamente Nada a los enemigos Esto es como si fuera El efecto De una habilidad 5 de cualquier personaje Y ese es el Tier 3 Ahora Comparándola con Phoenix A los enemigos Daño de quemadura Aturdimiento Atadura Y elimina potenciador Activo del objetivo Y aparte Les da silencio Y a nosotros Nos da 100% De perforar 100% De probabilidad De penetrar Inmunidad Al fuego Invencible Por 9 segundos O sea Aquí te da El 100% De penetrar Escudos Y penetrar La inmunidad Al fuego Y aquí ¿Qué tenemos? 80% De perforar Ok Vamos por Apocalypse Que creo que Cuesta lo mismo Subir ¿Qué tiene? Enemigos Porque también tiene Algo hacia los enemigos 30% De daño de quemadura Aturdimiento Y paralización Está normal Se aplica a ti 80% De perforar Invencible Por 7 segundos Y aumenta el daño En 100% Y nuevamente ¿Cuánto aumento Del daño Tiene la bruja Escarlata? 25 Esto más bien Parece Una habilidad 6 Que un Tier 3 Esto parece Una habilidad 6 A un Tier 3 De verdad Ay De verdad Y si vemos El Tier 3 De Iron Man Por ejemplo Que es de los Tier 3 Más malos del juego Se aplica a ti Empezamos Igual No tiene Buffos A los enemigos Penetración Defensa 80% Aumenta el daño Aumenta más el daño Iron Man Que la bruja Escarlata O sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De verdad Posiblemente Me arrepienta Pero pues bueno La voy a subir Ojalá De verdad En Mabu Ya estoy Ya estuvo bueno Tu día de las bromas ¿No? Ojalá que después De que pase Su día de las bromas La mejoren Porque no lo vale No creo que lo valga Vean el costo 1600 Fragmentos 1600 Son dos Tier 2 De los baratos O sea Con esto Puedes subir A Cíclope y a Luna Namor y Luna Puedes subir Dos personajes 5 millones de oro Pues bueno Vamos a desarrollarla Ay no amigos Esto debería de ser Un momento feliz Y estoy sufriendo Vamos a desarrollarla Aquí ya no hay Vuelta atrás amigos Ya no hay Vuelta atrás Se mamaron Hasta la animación Se mamaron Hasta con la animación Porque un misil Lo hace mariposas Pero que es esto De verdad Que es esto No se si No se si esto fue Lo mejor que se pudo haber hecho Lo voy a compartir Por la alianza Para que vean Mis desgracias Pero no se si esto Fue lo mejor Que pude haber hecho Gana 13929 De ataque de energía Bastante ataque Y 7400 De vida Uff No se No se No se si esto Fue buena idea amigos No se si fue buena idea Pero ya lo hice Y ya no hay Vuelta atrás Todavía recuerdo Tanto tiempo Que estuve esperando Que saliera Este tier 3 Y también me acuerdo Cuanto tiempo Estuve esperando Que saliera El tier 3 De Iron Man Eso me hace pensar Que de verdad Esta empresa Me odia Tiene algo contra mi Aparte de que Su juego Nunca me da recompensas Todo lo que me gusta Todo lo que me gusta a mi Resulta ser Realmente Muy 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 malo Muy básico Y digo lo mismo También por Iceman O sea Hay personajes Muy específicos Que en realidad Han salido muy malos Y la brujita Y la brujita Daño ganó mucho Mucho daño Ganó Mucho daño Ganó Pero lo que hace bonito Un tier 3 Es que La habilidad del tier 3 Destroce Entonces Bueno Yo los dejo A cámara rápida Y pues Vamos a ver Al final Que les cuento Si me terminó gustando O no Dejo No Dejo Dejo No No Dejo Dejo standalone ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se aplica enemigo, reducción de velocidades, aturdimientos, aplica tip, penetración de defensa, ignorar esquiva, 80% de perforar, elimina mermas, invencible, 7 segundos, aumenta todos los ataques en 45%, acumula el 10% del daño auténtico inflingido al enemigo. Acumula el daño, esto es un tier 3 excelente. Otro tier 3 muy bueno, revise. 50% de reducción de defensa, reduce velocidades, resistencia, se aplica a todos los aliados, aumento garantizado de esquiva, ignorar esquiva, eliminar mermas. Se aplica a ti, 80% de perforar, invencible por 10 segundos, acumula el daño auténtico. También es muy buen tier 3. Otro tier 3 que es muy bueno es el de Deadpool. Cortito pero bonito, reducción del 3% en todas las defensas acumulable con Ignora Inmunidad. Creo que es el único tier 3 que tiene reducción con Ignora Inmunidad en las defensas. Ese tier 3 es excelente para dejar al enemigo sin defensa y partirle el cuchiflancheo. Si se fijan lo demás no es nada del otro mundo, pero tiene Ignora Inmunidad en su reducción de defensa, lo cual lo hace increíble. Otro tier 3 que es de los mejores, Lunita. A los enemigos les da paralización. Mira, de no darles nada a darles paralización está bien. Aparte nos da el 7% de recuperación de vida, 80% de probabilidad de perforar, probabilidad de inmunidad al todo el daño por 6 segundos. Acumula el daño auténtico, inflingido al enemigo. Otro tier 3 que es realmente una bestialidad. Otro tier 3 excepcional. Se aplica a todos los aliados. Inmunidad todo el daño por un segundo y todo el daño se reduce en 50%. Se aplica a ti, aumenta el daño crítico, penetración de defensa, 80% de perforar, aumenta el daño en 110% y 100% de posibilidad de que la tasa de carga aumente el efecto de todo el daño auténtico acumulado. O sea que esta amplifica todo el daño que ya acumuló Sharon Rogers para explotar. Este tier 3 creo que es de los mejores del juego. Me parece una chulada Sharon Rogers. Ahora después de haber visto algunos tier 3, digo no hemos visto todos pero casi todas las habilidades son muy buenas. Aturdimiento, medio de silencio, fractura. Este pues bueno, este también es muy flojo tier 3. Si no tiene ZP de ira pues la verdad el tier 3 de la Capitana Marvel es muy flojo. Pero estamos hablando de una liga mayor. De una liga muy mayor tanto en costo como de personaje. Ahora vamos a ver en Jefe Mundial para cerrar con broche de oro y ver que parece. Me disculpo por adelantado antes de terminar el video por si quedó muy extenso el video. Disculpen, discúlpenme ustedes amigos, discúlpenme ustedes. Vamos a ver fase 40. No me acuerdo exactamente en que tiempo quedamos. Ahí si les pido unas tremendas disculpas. No me acuerdo en que tiempo quedamos en tier 2. Pero bueno, voy a tratar de capturar para ver el tema del tiempo en el que vamos a llegar al cambio de fase. Recuerden que es una fase 40. Un tier 3 que tiene 50 y tantos mil de ataque. Entonces voy a usar el tier 3 hasta el cambio de fase para que esto esté lo más parejo posible al otro. Creo que llevaremos 15 segundos de ventaja, creo. Creo acordarme que fueron como 4 minutos veintitantos el cambio de fase. Creo acordarme. Igual estoy incorrecto, pero bueno. Vamos a ver cuánto daño es el tier 3 cuando se activó el CTP de justiciero. Igual este no es el mejor CTP del mundo. Pero pues para hacer una fase 40 pues hizo bastante daño. Creo que fueron 3 barras de vida o 2 barras y media. Entonces no está tan mal el tema del daño. Digo, este es el primer vistazo. Conforme juegue más con ella voy a agarrarle si me gusta más o no me gusta tanto. Pero de momento, en un minuto, nos pasamos la fase 40 sin strikers de potencia. Entonces, de que mejora mejora. El efecto del tier 3 no me gusta. Se me hace muy soso. Pero, ojalá, si lo llegaran a mejorar mínimo que le dieran aumento de daño mayor. Sé que le incrementan varias estadísticas para que le den más daño. Más daño. Lo que queremos es explosivo. Más daño. Y pues bueno, aquí voy dejando este video. Sé que quedó largo porque comparé varios tier 3 y varios puntos buenos. De hecho, los mejores tier 3 son los personajes que son muy baratos. Muchos son free. Sharon Rogers, los de Pagan Amor. Y tenemos tier 2 nativos como Mr. Fantástico o Deadpool que son tier 2, tier 3 muy buenos. No necesariamente vale la pena mucho subir a la bruja. Hay mejores tier 3. Pero bueno, yo lo dejo a tu criterio. Posiblemente te desesperaste y subiste el video. Y pues nada. Yo aquí dejo este video. Nuevamente, Nermabul o como se pronuncia. Cayé en tu broma de April Fools. Gracias por subir un tier 3 que me gusta. Y que esté por debajo de la expectativa. Pues bueno, de aquí ya no hay otro personaje que espere en tier 3. Entonces pueden hacer lo que quieran con los demás. Así que yo me despido. Mis redes sociales en la descripción. Si dejas un like y te suscribes, bienvenido y adelante. Y te lo agradeceré. Y pues nada. Nos vemos hasta la próxima. Adiosillo. Cara de pillo. Fin de la transmisión.